¿Qué es la Hacienda Zarapampa? La Hacienda Zarapampa es el legado de mi familia. Por tres generaciones hemos vivido y trabajado el campo. Desde que mi abuelo compró la Hacienda original en 1937, fallece cuando mi padre es aún pequeño y es mi abuela quien le enseña a mi padre el amor por las cosas que crecen, el amor por el campo, el amor por la tierra. De la misma forma mi padre me ha transmitido todos esos conocimientos a lo largo de su vida y que han representado para mí la mejor enseñanza. Esas vivencias generacionales son las que queremos transmitir a nuestros visitantes, que ellos puedan compartir con nosotros en la mesa esta historia detrás de la producción del campo, de la producción del maíz blanco gigante. El trabajo que se hace en la siembra del maíz blanco gigante es una mezcla de tradiciones que vienen desde tiempos muy antiguos con tecnología moderna para la producción de este grano tan especial. En el 2016 mi esposo Yusef y yo decidimos abrir las puertas de nuestra casa a los visitantes para que puedan conocer de cerca lo que hacemos, transmitirles todo ese cariño de hogar y la pasión que sentimos por esta tierra. Hacienda Sarapampa no es un restaurante, no es un hotel, es nuestra casa y queremos que los visitantes se lleven a casa la experiencia de haber compartido con una familia cosqueña. Nuestra comida es amor, pasión. Queremos que nuestros visitantes sientan toda esa buena energía que le ponemos al preparar los alimentos. Ofrecemos una experiencia única porque estamos creando una cocina basada en lo que somos, agricultores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!